saludos amigos donde quiera que esté espero que se la estén pasantes de maravilla como siempre días agradables días maravillosos ya está bien rico para andar aquí en la playa siempre aquí andamos como inseparable barrabás está hermoso es venir aquí a patinar amigos no tengan chance de hacer una vuelta acá en los caminitos de lombi disfruten del mar la arena aquí unos buenos restaurantes venir a comer a cenar este es el área de lombis amigos está repleto aquí y en otro tal los lugares el área está lleno amigos ahorita vamos a ver para allá cerca del barco el barco el barco el barco el barco el barco la iguana es el área el caminito esta rico este caminito amigos esto es para que conozcan Long Beach amigos se animen a venir aquí un rato amigos que rico se mira el mar tranquilo aquí a gusto en frente del barco amigos cuando tengan chance vengan por estos rumbos en la ciudad de Long Beach se van a divertir, se van a relajar y van a pasar un momento agradable amigos en la ciudad de Long Beach en la ciudad de Long Beach Esto es Long Beach Para que vengan amigos Ahí están los barcos La maravilla del mar amigos Que estén la oportunidad De venir por acá Estos rumbos Miren Barrabás siempre bien agarrado Me encanta andar aquí A Barrabás El compañero En todas partes que ando Anda conmigo Barrabás Ahí está Barrabás Disfrutando de esta tarde Recuerden amigos Cuídense Y ya pesa Barrabás No por nada Pero ya no lo aguanto Este es el caminito No por nada No por nada No por nada ¡Suscríbete! 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 Ya nos estamos aproximando al área de los restaurantes, amigos. Y ya me cansé, la verdad. Barrabás ya pesa más de 15 libras. Y es cansado cargarlo. Cuando quieran venir por acá, amigos. Venir a... Tener una buena cena. Ir a comer. Este es el área de los restaurantes, amigos. Miren nomás. Para que disfruten. Si quieren venir a rentar unas bicicletas. Ahí está el área. Miren, la gente está esperando para la renta de bicicletas. Restaurantes. De todo, amigos. Esto es... Aquí, eh. Long Beach. Todas aquellas personas... Que están pensando dónde ir a cenar, a comer, pasar un rato agradable. Hacen una vuelta por acá, amigos. Oh, sorry. Aquí está el yard house. un buen lugar pasárselo agradable toda esta área está bien amigos está cansado el tramo amigos esto es es un buen lugar no, no, no no, no no, no, no aquí esta pista amigos es donde se festeja el Grand Prix de Long Beach en el mes de abril vamos a alcanzar a pasar y vámonos vámonos esto es Long Beach de aquí al lado está el Convencio Center lo que es 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 y nos vamos amigos ahí está la rueda amigos está bueno el ambiente acá amigos aquí encuentran comida de todo esto es Long Beach amigos vamos 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 así así es Long Beach ven vengan y conozcan por acá amigos se van a divertir se van a divertir se van a divertir hasta la próxima amigos cuídense nos vemos